Bueno, los test han ido bastante bien, hemos podido probar bastantes cosas para hacer el primer entrenamiento. Sí que es evidente que la moto es más potente y es más dura físicamente, con lo cual sí que al final del tercer día el cansancio es bastante obvio. Bueno, la diferencia que más he notado es que estas motos de ahora pueden todavía frenar más tarde y pasar más rápido por la curva, aunque si miramos a los tiempos eran bastante parecidos.